Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no lo hago por amor al arte, ahora lo hago por la pasta Quiero recorrer al mundo de París como si fuera un rockstar Ya no quiero malos rollos, paz y amor como si fuera un rockstar Pero si te pones bravo con lo mío, porra, ta, 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 ta Libre como el aire, como el viento, como el cielo, como un rockstar Papá Dios me dijo, hijo, el hombre de verdad, si se cae se levanta Me dijo, cuida de la niña, si algún día me voy a luchar pa' que no faltan Por eso curro tú y escribo yo todas las noches, tal, ta, ta Prometo mamá que nada o falta nada, solo necesito una oportunidad más Lo voy a intentar La vida dura rápido, llega rápido y ya te va Por eso no pierdo tiempo, no odio a los demás Que pa' los días que estamos, al menos como de ellos sea felicidad Pompin' Chimmy and this ball on my cam and I feel just like a rockstar That a bitch look at me like Mona Lisa and I feel like a man's down Dentro de nada esos raperos querrán ver mi nombre es un soundtrack Los viejos rockeros nunca mueren, tío, me siento como Vanskant Mi novia me dice por qué estás tan triste, niña, ¿qué te pasa? No cuido mi imagen, no me afito y salgo a todos lados en Shanda Invierto mi tiempo en la sabiduría como hace un rasta Pero si te pones bravo con lo mío, porra, ta, 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 ta Ya no tengo vida y la única que vuela por mí es mi alma No tengo plata ni nada, tengo al demonio en mi cama Tengo muchos enemigos que están hablando por la espalda Pero mírame, puta, llevo la vida de un rock styla Y no hay más que hablar Otro pa' ganarse, pues todos tiran bullshit desde su garganta Ya no creo en nadie, ya no creo en nada, no creo en sus palabras La retira y manta, bro Y, ¿dónde estaban esos fecas, manito, cuando yo no era nada? Ninguna Y, solo quiero hacer concierto y vivir la vida de un rock styla Y, otro pentamovillo de esa mierda, ya no sé nada Estoy ciego Y, ya no hay amigos, manito, van en busca de la plata No hay Y, siento que me muero y la única que reza por mí es mi mamá Solo un parado Y, sigo con los míos, manito, y no los cambio por falda La bucha es tuyo, cabrón Me siento encerrado como un pajarico dentro de su jaula Y, yo vivo a mi vaina y no dejo envidiosos dentro de mi aura Y, a mí nadie me para en este juego ni pulsando el pausa Intocable Y, estamos haciendo otra vez monito por una buena causa Money, 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 money Es por una buena causa Cabrón, aquí no hablamos bulto, sopla, hijo de puta Es un de que muchos esperaban, soy cabrón Y que lo que en YouTube, hijo de puta, no aguantan presión Nos vamos a cagar, hijo de puta, no hay más que hablar Dice que cada uno se pide usted, soy cabrón I don't know, I don't know